¿Qué es la realidad cubana? ¿Qué es la realidad cubana? En 1989, en plena aula magna de la hoy destruida Universidad Central de Venezuela, a rendirle culto, a calificarlo de gran humanista. Entonces, si colocamos este momento y entendemos que ya en 1989 el proceso de destrucción que Fidel llevaba en La Habana, llevaba ya 30 años, ya Fidel había desangrado al cubano físicamente enviándolo a distintos tipos de guerras en el África y las sobre 200 guerrillas en toda Latinoamérica. Llegamos al momento que se desata precisamente en 1989, que es conjunto con el hecho de que se tumbó el muro de Berlín, viene la debacle de la Unión Soviética. Con la debacle de la Unión Soviética viene, por un lado, el nacimiento del Foro de Sao Paulo, la acción criminal propia del Foro de Sao Paulo, y viene también el período especial para Cuba. ¿Qué es el período especial para Cuba? Socialismo. Es decir, hambre. Al acabarse la subvención que le daba todo el estamento soviético a Cuba, se desató hambre. Sí, hambre. Lógico, cuando usted viene y agarra un país, le destruye absolutamente todo. Le destruye su capacidad de producción, destruye al individuo, lo regula hasta la forma de caminar, es decir, mata su libertad. Entonces, por supuesto, tienes esa consecuencia, hambre. Entonces, esa hambre llegó hasta causar epidemias de ceguera en Cuba. Eso fue increíble durante los tiempos del período especial. Cuba vuelve a tener algo de luz después de que consigue, a través de distintas organizaciones multinacionales, entes multilaterales, algunos créditos, para los que hablan de bloqueo, ¿no? Cuba le den millones al Club de París. Entonces, son miles de millones de dólares que hay... ¿Cómo llegan si hay un bloqueo? Por eso hay una mentalidad tan absurda con referencia a lo de Cuba. Bueno, el asunto es que Cuba sobrevive hasta que el Foro de Sao Paulo logra colocar una de sus principales piezas en el proceso de destrucción, que es Chávez, aquí en Venezuela, justo en la chiquera, en lo que siempre Fidel deseó. Entonces, allí Cuba empieza a recibir los beneficios del hambre del venezolano. Chávez comienza a destruir de manera formal a Venezuela y le va entregando riquezas a Cuba, que le da una oportunidad a Cuba de subsistir, de mejorar en algo la situación de la población y darle a la población la oportunidad de comer un bocado completo y no solo las distintas miserias a las cuales tenían acceso en el periodo especial. Entonces, se vuelven más o menos a los tiempos de la Cuba soviética, donde se recibían grandes beneficios sin producción. Bueno, entonces, hasta Cuba cobraba el petróleo, pero Venezuela simplemente se lo regalaba. Chávez simplemente regalaba el petróleo a Fidel. Al entrar todo este juego del proceso de destrucción de Venezuela, del proceso de destrucción... Siempre, esto es un punto muy importante, que el negocio, lo fuerte, quedara en manos de la cúpula castrista, es lo normal que sucede en todos estos tipos de procesos. Lo hablábamos y lo colocábamos en un ejemplo hace poco, cuando le hablábamos de la cantidad de miles de millones de dólares que se encontraron en las cuentas de Gaddafi. ¿Por qué? Porque este tipo de regímenes hace esto. Si el país obtiene ganancias, esas ganancias, por supuesto, no pueden entrar al país, se quedan en las cuentas de los dueños de ese país, porque si entrara eso al flujo económico del país, significaría libertades económicas. Y la gracia es ir contra la libertad, por supuesto. Por eso es lo primero que se está acá en la libertad económica. Ok, volvemos a este caso. El gran capital que recibía el castrismo por parte de Chávez, por supuesto, se lo robaba, pero dejaba gotear algo para que Cuba se viese más o menos respirando. La caída formal de Venezuela frente al hecho del proceso de destrucción que comenzó el chavismo y las consecuencias de ese proceso de destrucción, la cual incluye las sanciones compuestas por los Estados Unidos, hizo que Cuba entrara en un nuevo periodo especial. Ese nuevo periodo especial, junto con la pandemia del COVID, desató por fin de nuevo la necesidad de la población de gritar libertad. Gritan libertad por hambre. No gritan libertad, lamentablemente, por la lógica necesaria de la construcción de un mañana. Gritan libertad porque no aguantan ya el yunque. El asunto es que el yunque sigue ahí, ha estado ahí siempre. No porque comiste ayer significa que comerás mañana. Para comer mañana tienes que tener libertad. Entonces, hoy esta protesta sale, pero esta protesta marca de nuevo un punto que es muy importante entender para todos los países que viven esta realidad. Los regímenes que viven estos países son unas industrias criminales, industrias con una altísima capacidad para matar, industrias con una altísima capacidad para destruir, una altísima capacidad para someter. Y siempre nuestras poblaciones pretenden detener esas industrias poderosas con métodos artesanales. Esa gran voluntad, hermosa voluntad, valiente de la población, sobre todo de la juventud, que se lanza a las calles buscando que su voz sea escuchada, tiene que comprender que eso lo vivió Venezuela y como Venezuela ya lo vivió Nicaragua, y lo vivirá cada uno de los países donde este proceso tenga espacio. Igual que Cuba lo vivió también durante las protestas en el periodo especial. ¿Y qué traen ese tipo de protestas? Cuando no tienen el objetivo claro. Porque no es el asunto de protestar, el asunto es la toma del poder. El asunto es extraer a la tiranía. Porque usted no puede protestarle a la tiranía, ¡ay sí, dame comida, dame vacunas! Lo que quiere es tener una cárcel más cómoda. No, tienes que asumir la responsabilidad de desplazar a la tiranía. Y ahí es cuando el asunto va tomando otro matice, y ahí es cuando la tiranía, si llega a entender esa realidad, o corre o se encarama. Entonces, pero mientras tanto la tiranía hace lo propio. Estimula la protesta, la deja correr, la observa, comienza y asegura su purga, la purga interna y la limpieza en la población, ejecutan las masacres correspondientes y asegura su continuidad. El domingo, cuando comenzaron las protestas, me hicieron esa pregunta, dame tu análisis con respecto a la situación de Cuba, y la expliqué en esas tres palabras, purga, masacre y continuidad. ¿Por qué? Porque el planteamiento sigue siendo artesanal frente a esa industria que tiene una altísima, increíble capacidad de matar, la industria del comunismo. Cien millones de muertos lo han reafirmado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!